Bien, vamos a seguir hablando justamente de noticias del ámbito político porque en las últimas horas el candidato gobernador por la corriente de expresión renovada, estamos hablando de Gustavo Martínez, ha recorrido la localidad de Campo Largo, allí cercano justamente o en la zona del núcleo territorial de la provincia del Chaco, allí estuvo este candidato. Muy contento, aquí en Campo Largo tenemos una propuesta municipal junto a Gastón Seú, también a Santiago Carrara que realmente nos llena de satisfacción porque ha unificado a muchos sectores, Alberto Mendoza, también el doctor Corpus y todos los que forman parte del Frente Ser que nos acompañan y que también ratifican la voluntad de cambio que la provincia necesita para que verdaderamente podamos llevar adelante una propuesta que permita que todos los chaqueños vivamos mejor, que deje de lado ya el oportunismo de los punteros políticos, de los que curran con el gobierno, de los piqueteros, de todos los que forman parte de un proceso que realmente ha degastado muchísimo la provincia. Tenemos que trabajar para que esto pueda cambiar, para que se apoye a la gente de laburo, a la gente de trabajo, la gente del interior del Chaco es gente de laburo, de trabajo, que quiere salir adelante trabajando, pero a veces no recibe absolutamente ningún apoyo del Estado. Vamos a construir entre todos este 17 de septiembre votando al Frente Ser, a la fórmula de Gustavo Martínez Vivian Polini, el cambio que el Chaco necesita y también en el Chaco va a haber sorpresa el 17 de septiembre así como lo hubo en la Nación. La verdad que muy contento, muy satisfecho por haber recibido la visita de Gustavo Martínez que como lo dije al principio de mi discurso fue quien nos abrió las puertas en su momento para poder hacer un camino en la política de Campo Largo y que hoy nos encuentran posicionados para poder llevarnos el triunfo el 17 de septiembre. Nosotros proponemos mejorar todo lo que la gente necesita para vivir en Campo Largo y para cambiar estamos solamente nosotros. La verdad que este encuentro que hoy se dio acá no es una casualidad, es algo que ya se viene gestando en varias reuniones que se vienen dando a lo largo de esto que es el proselitismo y la campaña, la verdad que la propuesta es clara y la comunidad está entendiendo hacia dónde vamos, cuál es el rumbo y cuál es el camino que tenemos que tomar todos juntos. Un claro reflejo de eso son estas reuniones, el volumen que tiene, el entusiasmo que presenta la gente, la atención que prestaron a los discursos de cada uno de los oradores, dando lugar a que podamos saber que es el momento, es ahora y que el camino es uno solo.